Yo creo que En la zona sur de la capital Del estadio Escarre Como un kilómetro al sur Eran otros tiempos Definitivamente Las calles eran en lastre En ese momento La mayoría Había mucho potrero Había mucha plaza Donde se podía estar Mejengueando, pasando el rato Ahora esos espacios Se han reducido Y es duro ver Que los niños de hoy en día No tienen ese espacio Para desarrollarse físicamente La verdad no tengo muy claro Pero si tengo fotos Donde estoy con mi papá Como de 3 años De mascotas De un equipo de fútbol Donde él Jugaba Desde ahí yo siento Que ya Andaba Con la bola Muy cerca a mí Ya cuando tengo un uso de razón Digamos 6, 7 años Que ya uno empieza A guardar algunos recuerdos Si tengo claro De que yo me acostaba Y tirando la bola Para arriba Y abrazándola Siempre fui muy fiebre Uno desde afuera Sigue a varios futbolistas Que le llaman la atención Pero Cuando llegué aquí Al Zapriza Hubo una persona Que me marcó bastante Creo que Que parte de las De las cosas Que uno copia Buenas Digamos De la gente Fue Francisco Chico Hernández Era Extremo derecho Acá En nuestro equipo Cuando yo llegué Es una persona Agradable Que tiene una línea De comportamiento Pues Que para mi gusto Es Es buena Y fue para mi Un ejemplo A seguir Y Comportamiento Que trataba De guardar Dentro del camerino Porque Uno cuando esta joven Copia de los grandes Las cosas buenas Para cuando le toque A uno También ser Líder Y creo que Ese fue Uno de mis Mejores ejemplos De Personas Hay más opción Para Para llegar A este camerino Por decirle algo En aquellos tiempos Los jugadores De mejor nivel No podían salir Del país Entonces Era más difícil Llegar a A la primera división Porque siempre Estaba saturado Digamos Había gente De 30 A 35 años De Un muy alto nivel Y entonces Los demás Venían haciendo Presión Pero Era difícil Quitar a esas Personas consagradas Hoy en día Pues el movimiento Que se da Con la gente Que está saliendo Del país Pues le permite A muchos Jugadores Estarse acercando Y estar llegando A tempranas edades A A primera división Aparte que El trabajo Que se hace De liga menor Ahora es Mucho más profesional Que el que se hace Es un sobrenombre Pues Que Son de esos Que uno no se quiere Quitar Porque es un orgullo Que lo traten A uno Así El caballero Y Me imagino Que algo Observó Él De mi comportamiento En la cancha Y fuera de la cancha Para Para que Lo utilizara En sus transmisiones Y después de eso Pues Todavía Hoy en día Cuando llego A cualquier lugar El caballero El fútbol Es muy agradable Le agradezco mucho A Roger Ese Ese Sobrenombre Yo creo que es Mitad y mitad Mitad De De mi forma De ser Soy una persona Eh Con un carácter Tranquilo No es que No me pueda alterar Posiblemente Si hay algo Que me incomoda Mucho O que me molesta Mucho En algún momento Voy a alterarme Pero Duro más En alcanzar Ese grado De Encendido Que La mayoría De la gente Entonces Eso me Permitía Pues soportar El estrés Que se maneja En un terreno De fútbol Aparte de eso Pues Temprano A temprana edad Pude entender De que El fútbol Nos hace Trascender Y ya dejamos De ser El muchacho Del barrio De un grupito Pequeño Sino que empezamos A ser personas De De un De un país Entero Donde se nos Reconoce En cualquier lado Que los niños Nos siguen Y Una vez que tuve Claro eso Pues Trate de De manejar Los medios De manejar De manejar Todo lo que Ocurría A mi alrededor De cierta manera Respetando siempre A Al rival Respetando siempre A los periodistas Que llegaba A entrevistar Porque entendemos De que O entiendo De que es el trabajo De ellos Y Y a pesar De que En algunos momentos Después de una derrota Uno no quiere Hablar con nadie Pero Hay que atenderlos A como se atienden También cuando uno Gana Como les dije Al principio En la entrevista Yo crecí Como a un kilómetro Del parque de béisbol Antonio Escarrea Entonces Ahí en octubre Todo el mundo Sacaba guante y bola No sé de dónde salían Pero Ahí todo el mundo Sacaba guante y bola Y un bate Y empezamos a jugar Béisbol En las plazas Que habían Aledañas En una de esas Fuimos a jugar A A la sabana El grupo de amigos Ahí del barrio Y estando ahí Pues Nos vio Paco Vargas Y nos motivó A que siguiéramos Entrenando Y que tratáramos De hacer un grupo Para formar Un nuevo equipo Paco Vargas Dirigía la Universidad De Costa Rica Y Coca-Cola En ese momento Sin embargo No No se dio La La posibilidad De hacer ese equipo No se consiguió Patrocinador Pero un día Pero un día Estando ahí En el barrio Mejengueando Llegó un amigo Aristo Que aquí le mandaron Y me entregaron El uniforme De la Universidad De Costa Rica Entonces ya me explicaron Que es que Paco Vargas Quería que yo jugara Con la Universidad De Costa Rica Con el juvenil Tenía yo 16, 17 años Ese año Empecé a jugar Como pitcher De la Universidad De Costa Rica En juvenil Y ese mismo año Me quisieron Subir a primera división Pero Le dije al entrenador De la primera Orlando Alvarado Que me daba miedo Que la verdad Es que no tenía Mucha experiencia Y en realidad Yo lo que había jugado Era siempre En octubre Para esas fechas Que era cuando Todo el mundo sacaba Los guantes Este Pero el siguiente año Ya me subieron A la primera Entonces ya Empecé a jugar Béisbol Con la primera división De la Universidad De Costa Rica Y me fue bastante bien Con la Universidad De Costa Rica En béisbol Como le digo Me fue bastante bien Fui novato del año Era uno de los lanzadores Estelares En ese momento Con 18 años Más o menos Y Como futbolista Siempre Había jugado Como portero A nivel De equipos Y nadie Me había dado La oportunidad De jugar En el campo A pesar de que Yo le decía A los entrenadores Mira yo quiero Jugar en el campo Me decía ¿A quién ponemos de portero? Es decir Usted es el portero De nosotros Y no me dieron la oportunidad Entonces yo dejé De competir A nivel de equipos Entonces solo me jengueaba En el barrio Cuando había me jengue ahí En una oportunidad Un amigo Me invitó a jugar Con el departamento legal Del MOP Con el equipo Que ellos tenían En Recope En Ocho Mogo Y fue la primera vez Que me puse Un uniforme De campo En un equipo Formado Digámoslo así No era un equipo De federado Pero era un equipo Que jugaba uniformado Digámoslo así Ese Ese día Hice tres goles Y Una persona Que estaba ahí Este Me dijo Que Si me interesaba Jugar con Paraíso En segunda Entonces Le dije Si puede ser Fui a hacer una prueba Y me Me dijo el entrenador Que si Que me Me querían El equipo de ellos Y entonces me dieron Plata ahí Para sacar fotos Y llenar formularios Y para ir Al siguiente entrenamiento Entonces Le comenté A licenciado Eduardo Mora Valverde A Bayo Mora Que era dirigente De la universidad De que iba a jugar Con Paraíso En segunda Entonces me dijo No Eduardo nos hace un gol Usted a nosotros Porque estaban En el mismo grupo De la universidad De Costa Rica En segunda Entonces Me dijo Como estaba la cosa Ya le comenté Entonces me dijo No tome Devuelva la plata Y A partir de ahora Yo me encargo Para que usted Empiece a jugar Con la universidad De Costa Rica Entonces Me inscribieron En el juvenil De la universidad De Costa Rica Y jugaba Con el juvenil De la universidad De Costa Rica En fútbol Con la segunda división De la universidad De Costa Rica En fútbol Y con la primera división De la universidad De Costa Rica En béisbol Y estudiaba Como La carrera de ingeniería Estaba empezando La carrera de ingeniería Entonces Mi vida era así Como deporte Y estudio Básicamente En ese momento Estábamos en vacaciones O en pretemporada La universidad De Costa Rica Y el Zapriza También estaba En pretemporada Paraban en diciembre Ya enero Febrero Empezaban los trabajos De pretemporada Y En ese momento Se hizo un partido En el estadio nacional En el antiguo Estadio nacional En la universidad De Costa Rica Contra el colegio De odontólogos Y Ganamos 5 a 0 Y a mí Tocó hacer Los 5 goles De la universidad Y por ahí Estaba El doctor Mario Celedón Que era Cacher mío En béisbol Y me dijo Escucha Yo no lo había visto Hacer jugar fútbol Usted podría jugar En primera edición Si le interesa Yo lo puedo contactar Entonces yo le dije Es que Aquí en la universidad De Costa Rica Yo estoy jugando Le digo Si voy ahí A reserva De cualquier equipo De primera Y ahí me quedo Y nunca voy a moverme De ahí Me dijo No pero yo lo puedo Contactar Con Con alguien De primera Y entonces Le dije Yo Si es así Entonces me contactó Con el doctor Rodrigo Pacheco López Que en aquel entonces Era el preparador físico Del Zapriza Era El preparador físico Y estaba Walter Elizondo Que era el entrenador Vine a entrenar Un jueves acá Pero estaban Haciéndole algo A la cancha Entonces fuimos Al Al estadio de Tibás Al municipal de Tibás Y se hizo un colectivo Y me tocó Hacer un gol En ese colectivo Walter me invitó Al día siguiente Viernes Ese viernes Se entrenó aquí Era trabajo físico Pruebas físicas Y Yo no era parte Del equipo En ese momento Estaba a prueba Entonces Prácticamente Lo que hice Fue compartir Con los jugadores En los momentos Donde no estaban Siendo valorados Al final del entrenamiento Walter Me volvió A decir Este El domingo Vamos para la zona De Los Santos Le interesaría Ir con nosotros Y yo sí Me tocó jugar El segundo tiempo Allá en la zona De Los Santos Con el equipo B del Zapriza Pero De ayuda Tenía mucho trabajo A cuesta Se había Entrenado con el juvenil Y la segunda A la universidad De Costa Rica Con el equipo De béisbol Jugaba 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 Básquetbol Entonces Físicamente Yo estaba Un poco Arriba De De la gente Que me encontré En ese partido Y Me fue bastante bien Al finalizar Ese partido Ahí en la zona De Los Santos Los directivos Llegaban Y me decían Muy bien Muchacho Muy bien Muchacho No sabían Ni cómo Me llamaba Yo Después El que llegó Fue Walter Elizondo Y me dijo Que si le Interesaría Ser parte Del equipo Y desde luego Se tuvieron Unas reuniones Ahí con El licenciado Eduardo Mora En el Colegio de Ingenieros Que él era El gerente En ese momento O el director Ejecutivo Y Después de eso Ese primer año Lo jugué Todos los partidos No tuve lesiones Quedé goleador Me fue bastante bien Y Ahí empezó Mi historia Como jugador Del saprista Como les contaba Hace un ratito Este Vinieron Partidos Amistosos Primero En los cuales Pues me fui Asentando Yo iría En forma Muy rápida Me fue muy bien Los compañeros Me recibieron Bien Y calcé A la perfección Con Con el grupo La tercera Cuarta fecha Ya iba De goleador Entonces Yo creo que Dios Tenía todo Todo acomodado Como para que me fuera bien Porque Como les digo Me gané el favor De un público Que es exigente Como el saprista En forma muy temprana Y Fue un Para Para mí En lo personal Fue un año Perfecto Como les digo Sin lesiones Titular En todo momento Goleador Y Nos faltó El campeonato Creo que Quedamos Sus campeones En ese torneo Pero Fue Uno de esos años Que uno No No cambia Es que Como les digo Cambio Mi vida Cambio Pues De la noche A la mañana Este Yo Soy una persona Introvertida Ahora Pues Por Mi Paso por el fútbol Pues Me es menos difícil Relacionarme con la gente Porque ya me acostumbré A compartir con mucha gente Aún así Sigo siendo introvertido No soy una persona Como que ando Abierta A relacionarme con todo el mundo Pero Ya me es más fácil En aquel tiempo Al principio Me era Difícil entender Cuando andaba por una acera Porque la gente Se me quedaba viendo Era Era incómodo Pero unos meses después Uno ya dice Si Es por lo del fútbol Que se me quedan viendo Porque ya me empiezan a reconocer Este Fue Fue un cambio Un cambio Es decir Como les digo De la noche A la mañana Yo Tuve un cambio de vida Eh Enorme Empecé a ser una persona Reconocida Y eso pues El entenderlo a tiempo Creo que me permitió O me permite hoy en día Pues Vivir todavía momentos Muy agradables Cuando Cuando tengo contacto Con el público Estaban terminando Estaba terminando Una generación Del 70 Que estamos empezando 81 Donde estaban Willy Barquero Este Michelin Michelin Masiz Calo Luis García Chico Hernández Habían otros que Que también jugaron En el 70 Pero no No estaban terminando Como Puro Ureña El mismo Marco Rojas Que jugó Unos 10 años Más Después de De ese primer año Mío Este Me disculpan Los compañeros De los que no me acuerdo En este momento Pero En fin Tuve Tuve la oportunidad De compartir Con esa gente Que yo venía a ver Aquí A este estadio Como aficionado Dios me dio La oportunidad De compartir Con ellos Dentro del terreno Juego Como compañeros De equipo Son experiencias Que Uno Siempre va a llevar Muy grabadas En el . Me acuerdo Ahí Murió Un Excompañero De la Universidad De Costa Rica Que estaba Con Barrio México Este Después Un Amigo de mi barrio que crecimos juntos William Alfaro me había dicho semanas atrás voy a entrenar con Barrio México estaba en primera edición ah que bueno le dije yo y cuando voy llegando a la casa me informaron de eso y lo primero que pensé fue en William porque éramos amigos del barrio y ya después me di cuenta que él gracias a Dios no le había pasado nada pero si me di cuenta desde luego que habían muerto algunas personas compañeros del fútbol fue un momento bastante duro eso porque no se lo espera uno que de repente personas con las cuales uno ha compartido por lo menos dentro de la cancha ya no estén a la par de uno en ese torneo el goleador fue Guillermo Guardia yo tuve una elección empezando el torneo y Memo empezó muy bien 20 goles ajá sí y hizo un gran torneo no había forma de sentarlo a él estando con tan alto nivel el rendimiento de él fue muy bueno yo tuve que tener paciencia y esperar tuve la oportunidad de jugar la fase final esa fase final sí sí la la tuve que o tuve la oportunidad de participar y estar en esos últimos encuentros donde obtuvimos el primer campeonato mío digámoslo así que fue en 1982 igual la otra experiencia de esas que solo había celebrado pero desde la gradería no dentro del terreno como le digo es que en el 81 yo empecé haciendo goles y Guillermo fue el que estuvo ahí cubriendo por si me lesionaba o entraba de cambio en algunos momentos pero no nos usaban a los a los dos juntos no nos usaban a los dos juntos sino que era o él o yo éramos centro delanteros no éramos delanteros como hoy en día que juegan dos delanteros o ahí era centro delantero extremo derecho extremo izquierdo entonces nosotros dos éramos los centros delanteros y en el 82 de ahí mismo tuvo un rendimiento excepcional y él fue el titular a lo largo de las cuatro vueltas y el similar a como lo vive el resto de de futbolistas esos partidos empiezan a vivir días antes semanas antes depende de cuando se empieza a hacer publicidad en la calle porque donde uno circule la gente le está diciendo tenemos que ganar tal día que jugamos contra contra la juela o me imagino que igual viven los jugadores de la juela cuando se toca jugar contra la juela y y y